Hola a todos y bienvenidos. En esta ocasión, nos sumergiremos en el fascinante mundo de los mitos y leyendas, para explorar aquellos conceptos erróneos que han perdurado a lo largo del tiempo. Desde creencias populares hasta ideas ampliamente aceptadas, descubriremos la verdad detrás de algunos de los mitos más persistentes de la historia. Aquí tienes 20 mitos que creías que eran verdad. 1. Los murciélagos quedan atrapados en el cabello de las personas. Este mito, aunque difundido, carece de fundamento científico. Los murciélagos no tienen ningún interés en enredarse en el cabello humano. Son animales nocturnos que utilizan la ecolocalización para navegar y encontrar su comida, principalmente insectos. La idea de que los murciélagos queden atrapados en el cabello de las personas probablemente surgió de la asociación cultural entre estos animales y la oscuridad, así como de su apariencia a menudo percibida como algo siniestra. 2. Los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Esta afirmación es un mito que ha sido desacreditado por la neurociencia. Estudios de imágenes cerebrales han demostrado que la mayoría, si no todo, el cerebro está activo en algún momento. Cada región del cerebro tiene una función específica, y aunque es cierto que no todas las áreas del cerebro están activas al mismo tiempo, utilizamos una gran parte de nuestro cerebro en diversas actividades cotidianas, desde tareas simples hasta procesos cognitivamente exigentes. 3. Comer chocolate causa acné. Aunque muchos han asociado el consumo de chocolate con la aparición del acné, la evidencia científica no respalda esta afirmación de manera concluyente. El acné es causado principalmente por la obstrucción de los folículos pilosos en la piel debido al exceso de sebo y la acumulación de células muertas de la piel. Si bien algunos estudios han sugerido que ciertos alimentos pueden empeorar el acné en algunas personas, no hay una relación directa entre el chocolate y el acné para la mayoría de las personas. 4. La lengua tiene áreas específicas para detectar sabores. Este mito ha sido desmentido por la investigación científica. Aunque en el pasado se creía que diferentes partes de la lengua estaban especializadas en detectar diferentes sabores, dulce, salado, amargo y ácido. Estudios más recientes han demostrado que todas las áreas de la lengua pueden detectar todos los sabores. La distribución de las papilas gustativas es uniforme en toda la lengua, lo que significa que podemos detectar todos los sabores en todas las áreas de la lengua. 5. Las arañas ponen huevos en las personas mientras duermen. Esta es una creencia común, pero carece de fundamento en la realidad. Las arañas no tienen ningún interés en poner huevos en los humanos. Prefieren buscar lugares seguros y protegidos para poner sus huevos, como grietas en las paredes o debajo de objetos en desuso. Además, la idea de que las arañas podrían poner huevos en las personas mientras duermen probablemente se basa en el miedo irracional hacia estos arácnidos más que en hechos verificables. 6. Cortarse el cabello hace que crezca más rápido y más grueso. Este es un mito persistente que ha sido desmentido por expertos en cabello y dermatólogos. El crecimiento del cabello está determinado genéticamente y no se ve afectado por el acto de cortarlo. Cortarse el cabello no hace que crezca más rápido ni más grueso. Sin embargo, puede hacer que el cabello parezca más grueso temporalmente debido a la eliminación de las puntas abiertas y dañadas. 7. Los chicles tardan 7 años en ser digeridos. Aunque es cierto que los chicles no se digieren completamente como otros alimentos, el mito de que tardan 7 años en ser digeridos es completamente falso. Los chicles generalmente pasan a través del sistema digestivo sin ser digeridos y se eliminan del cuerpo dentro de uno o dos días, al igual que otros materiales no digeribles. La idea de que los chicles se quedan en el estómago durante años probablemente surgió para disuadir a las personas de tragarlos, pero no tiene base en la realidad. 8. Los patos tienen estómagos a prueba de ácido. Este es otro mito común sobre los animales que carece de fundamento científico. Si bien los patos pueden tener sistemas digestivos diferentes a los de los humanos, no tienen estómagos especialmente resistentes al ácido. Los patos digieren los alimentos de manera similar a otros animales, utilizando enzimas digestivas y procesos químicos para descomponer los alimentos en nutrientes absorbibles. 9. La Coca-Cola puede disolver un diente humano en una noche. Aunque la Coca-Cola es ácida y puede causar daño a los dientes si se consume en exceso, el mito de que puede disolver un diente humano en una noche es exagerado y no está respaldado por la ciencia. Los dientes están compuestos principalmente de minerales como el calcio y el fósforo, y son resistentes al ácido en cierta medida. Si bien el consumo excesivo de bebidas carbonatadas puede dañar el esmalte dental y provocar caries, disolver un diente en una noche sería extremadamente improbable. 10. Las monedas lanzadas desde un rascacielos pueden matar a alguien. Aunque las monedas lanzadas desde una gran altura pueden causar lesiones si impactan a alguien, la idea de que puedan matar a alguien es exagerada. Las monedas no tienen suficiente masa ni velocidad como para ser letales cuando son lanzadas desde edificios. Sin embargo, cualquier objeto lanzado desde una gran altura puede representar un peligro potencial para las personas en el suelo, y arrojar objetos desde edificios es peligroso y está prohibido en la mayoría de los lugares por razones de seguridad pública. 11. Comer zanahorias mejora la visión nocturna. Si bien las zanahorias son una fuente rica en betacaroteno, un precursor de la vitamina A, que es importante para la salud ocular, no hay evidencia sólida que respalde la afirmación de que comer zanahorias mejore la visión nocturna en personas con una ingesta adecuada de vitamina A. La idea de que las zanahorias mejoran la visión nocturna probablemente surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se propagó la propaganda para ocultar el desarrollo de la tecnología de radar, atribuyendo la habilidad de los pilotos británicos para detectar aviones enemigos por la noche al consumo de zanahorias. 12. La Tierra es plana. Este mito, a pesar de ser desacreditado hace siglos, ha resurgido en los últimos tiempos debido a la difusión de teorías de conspiración en Internet y las redes sociales. La Tierra ha sido demostrada repetidamente como un esferoide oblato, es decir, una esfera ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a la rotación del planeta. La idea de que la Tierra es plana es inconsistente con la evidencia científica, que incluye observaciones astronómicas, mediciones geodésicas y fotografías espaciales. 13. Beber alcohol te calienta. Aunque es cierto que el alcohol puede dar una sensación de calor temporal al dilatar los vasos sanguíneos periféricos, en realidad hace que pierdas calor corporal al dilatar los vasos sanguíneos cerca de la piel, lo que aumenta la pérdida de calor por radiación. Esta es la razón por la cual beber alcohol puede hacer que te sientas más cálido por un tiempo, pero en realidad puede conducir a una pérdida de calor corporal y aumentar el riesgo de hipotermia en condiciones frías. 14. Los cangrejos caminan hacia atrás porque crecen hacia adelante. Aunque es cierto que los cangrejos tienen un ciclo de crecimiento en el que mudan su exoesqueleto para permitir un crecimiento adicional, la idea de que caminan hacia atrás debido a esto es un mito. Los cangrejos caminan hacia atrás como parte de su mecánica de locomoción natural, utilizando sus patas traseras para empujarlos hacia atrás mientras caminan. Este comportamiento les permite moverse de manera eficiente tanto hacia adelante como hacia atrás. 15. El aguacate es una grasa mala. Aunque el aguacate es alto en grasas, son grasas saludables que son beneficiosas para el cuerpo humano. La mayoría de la grasa en los aguacates es grasa monoinsaturada, que ha sido asociada con la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y otros beneficios para la salud. Además, los aguacates son ricos en otros nutrientes importantes, como fibra, potasio, vitamina e y varios antioxidantes. 16. Los murciélagos son ciegos. Aunque es cierto que algunos murciélagos dependen principalmente de la ecolocalización para navegar y encontrar su comida, la mayoría de los murciélagos pueden ver. De hecho, muchos murciélagos tienen una visión bastante buena y pueden utilizar la visión en combinación con la ecolocalización para orientarse en su entorno y detectar presas. La idea de que los murciélagos son ciegos probablemente se originó debido a su hábito de volar de noche y depender en gran medida de la ecolocalización para la caza. 17. Los cocodrilos lloran mientras comen a sus presas. Este es un mito popular que ha sido desmentido por la ciencia. Si bien los cocodrilos pueden secretar lágrimas para lubricar sus ojos y eliminar partículas extrañas, no lloran emocionalmente mientras comen a sus presas. La idea de que los cocodrilos lloran mientras comen probablemente se originó debido a la apariencia de los ojos de los... Cocodrilos, que pueden parecer húmedos debido a las glándulas lagrimales que producen lágrimas para proteger los ojos del polvo y los desechos. 18. El pelo y las uñas continúan creciendo después de la muerte. Aunque es cierto que el cabello y las uñas pueden parecer que crecen después de la muerte debido a la contracción de la piel y el tejido circundante, en realidad no hay crecimiento real después de la muerte. Lo que sucede es que el tejido muerto se retrae, lo que puede hacer que el cabello y las uñas parezcan más largos en comparación con el tejido circundante. Sin embargo, no hay actividad celular ni crecimiento real después de la muerte. 19. Los perros solo ven en blanco y negro. Aunque es cierto que los perros tienen una visión del color diferente a la de los humanos y no pueden ver los colores de la misma manera, no es cierto que solo vean en blanco y negro. Los perros pueden ver algunos colores, especialmente tonos de azul y amarillo, pero tienen dificultades para distinguir entre ciertos colores, como el rojo y el verde. Su visión del color es menos precisa que la de los humanos, pero aún así pueden percibir ciertos matices de color. 20. Los chamanes del Amazonas usan dardos envenenados que contienen veneno de ranas de flecha dorada. Si bien es cierto que las ranas de flecha dorada son venenosas y su veneno se ha utilizado en la casa por algunas tribus indígenas en el pasado, el mito de que los chamanes del Amazonas utilizan dardos envenenados con veneno de ranas de flecha dorada no es del todo preciso. Si bien algunas tribus pueden haber utilizado el veneno de estas ranas en la casa, su uso en dardos envenenados es más bien excepcional y no representa una práctica generalizada entre los chamanes amazónicos. El veneno de las ranas de flecha dorada es extremadamente potente y peligroso, y su manejo requiere un conocimiento especializado y precauciones adecuadas para evitar accidentes. Por lo tanto, su uso en rituales chamánicos es poco común y generalmente se considera riesgoso y poco práctico. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, asegúrate de darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones. Además, nos encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. ¿Hay algún mito que te sorprendió, especialmente? ¿O tal vez tienes algún mito que te gustaría que investiguemos en futuros videos? Déjanos tus pensamientos abajo y únete a nuestra comunidad de exploradores del conocimiento. Hasta la próxima aventura.